6.45 de la mañana nos vamos ahora para el municipio de Soacha, donde pareciera que la cuarentena no existiera. ¿Y por qué lo decimos? Pues un equipo de Noticias Caracol hizo un recorrido. Pudo evidenciar que hay unos protocolos de seguridad que nos están siguiendo, que hay mucha gente en las calles. Allí está Héctor Rojas y nos cuenta más detalles de lo que se encontró. Héctor. Mónica, efectivamente hicimos un recorrido y evidenciamos todo tipo de personas en la calle con cientos de cosas por hacer. Y también muchas personas de estas violando los protocolos de seguridad y las medidas adoptadas. Queremos mostrarles en estos momentos la situación acá en el parque principal del municipio de Soacha. Ustedes ven que ahí no hay gente en las calles, los establecimientos de comercio están cerrados obviamente por la hora. Pero con el paso de las horas empieza a cambiar la situación. De esta soledad pasamos a aglomeraciones de personas en todas las calles. ¿Con qué nos encontramos? En el siguiente informe les contamos. No, nosotros los colombianos no cumplimos nada. ¿Por qué razón? Que estamos muy ineptos. Aunque parezca una exageración, para don Enrique no existe otra forma de reaccionar ante esta situación. Cientos de personas en Soacha violando el decreto presidencial de no salir a la calle. Pareciera que no les preocupara que en este municipio ya hayan fallecido cuatro personas por COVID-19 y 71 más estén contagiadas. Y es que por donde quiera que usted camine observa largas filas para entrar a todo tipo de establecimientos de comercio. Y ni hablar del parque principal, que es el sitio predilecto de los enamorados, o para disfrutar con amigos. Aquí en Soacha parece que la cuarentena no existe. Vaya usted al supermercado, a la droguería, vaya a un banco, vaya a donde quiera. Mire cómo está esto. Entonces, ¿de qué sirven esas medidas? No sirven para nada. No están acatando las medidas que se han tomado en Soacha. No entiendo el por qué. El distanciamiento social no se respeta. Por donde quiera se ven aglutinamientos y las razones que entregan los ciudadanos para no guardar las distancias son múltiples. Uno guarda el espacio y llegan y entonces se meten las personas que llegan de últimas porque ven el espacio. Para mí no. Para mí, como usted ve, ¿no? Como usted ve, estamos acá todos en su fila, mire, no estamos guardando la distancia. ¿No hay distanciamiento? No hay distanciamiento, mire, como usted ve, estamos acá haciendo cola para esto. Y en medio de esta multitud de personas en la Carrera Séptima, una de las principales vías del municipio, aparece una carroza fúnebre con decenas de personas acompañando los restos mortales. Una vez más, los protocolos fueron enterrados. El cumplimiento al pico y cédula para evitar aglomeraciones se evidencia en los 2.477 comparendos que ha impuesto la policía a los infractores. Aquí no se respeta nada ni nada. Eso es mentira, aquí no existe eso, eso no hay nada. Se supone que a las 11 de la mañana ya no deben haber caballeros en la calle, mire. Yo, por ejemplo, me toca el jueves, no sé. O sea, usted está ahí cumpliendo la medida. Sí. ¿Y por qué la incumple? Porque lamentablemente tengo que dejar una plática que no tengo. No tengo falta para sobrevivir, ¿eh? Algunos reconocen que no debían salir de sus casas para hacer diligencias y otros que las largas filas y congestión los demoraron más de la cuenta. Yo tengo pico y placa, sino que es que tú acabas muy demorado y entonces me cogió la tarde, pero yo tenía pico y placa hoy. Sí, el uno. Pero yo llevo como tres horas acá. ¿Haciendo esta fila? Haciendo esta fila, sí, señor. Las cifras de contagios siguen subiendo y ni las multas, ni los 358 muertos que ya acumula el país parecen persuadir a los soachunos de quedarse en casa. Buenas tardes. Sin embargo, llama la atención la cantidad de comparendos que se ha necesitado ejecutar por situaciones que en nada se enmarcan las excepciones contempladas por el Gobierno Nacional. En lo corrido de esta pandemia llevamos algo más de 2.500 comparendos, lo que significa que hay personas que definitivamente están vulnerando la medida. Coronel, muchas personas decían que evidentemente no les tocaba estar en la calle, que no les correspondía el turno, pero que necesitaban tal vez el policía al lado haciendo ese tipo de control. ¿Cuántos uniformados están haciendo el control y vigilando que esto no pase? En el momento tenemos un componente cercano a los 800 hombres y mujeres de la Policía Nacional de las diferentes especialidades. Una oferta supremamente amplia y suficiente. El tema no es pie de fuerza, el tema es conciencia. Estamos tratando de evitar y preservar la vida ante todo y por eso llamamos la conciencia de los ciudadanos para que adopten las medidas restrictivas de la mejor manera posible. Coronel, muchísimas gracias. Está también con nosotros la Secretaría de Salud de este municipio, Alexandra González. Secretario, ustedes han adoptado diferentes medidas para evitar que la gente no esté cerca del otro, que guarden todos los protocolos de seguridad. Lo vemos precisamente en el transporte público en Transmilenio. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué esas medidas no están siendo adoptadas aquí con la gente? Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, se han tomado diferentes determinaciones y medidas procurando preservar la vida de nuestros ciudadanos y la salud. Se han realizado actividades como pico y género, estrategias como pico y cédula al ingreso a Transmilenio, pero desafortunadamente la gente, nuestros ciudadanos no están tomando la conciencia innecesaria y no nos están ayudando, no están realizando distanciamiento social, no están utilizando tapabocas cuando salen, no están tomando las medidas y nos están apoyándose, nos están preservando la vida y la salud de ellos, de sus familias y de sus vecinos. Secretaria, van 72 contagios en estos momentos. ¿Cuál es la capacidad hospitalaria de camas habilitadas en el municipio? ¿Y qué pasaría si se continúa toda esta situación? O sea, ¿qué va a pasar en una semana donde se llegue la gente yendo a las calles a hacer su vida normal como si no estuviera pasando nada? Este es un llamado muy importante a todos los ciudadanos. Nosotros en este momento contamos con 160 camas de hospitalización para adultos y tenemos 58 camas disponibles de unidad de cuidados intensivos. En este momento, de estos 72 casos, afortunadamente ninguno está hospitalizado, pero es nuevamente un llamado que les hacemos para que todos nos cuidemos y no colapsemos el sistema de salud. Todos velemos y quedémonos en la casa, no salgan si no es lo estrictamente necesario, conservemos el distanciamiento social, tengamos cuidados como lavado de manos, cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a todos esos pacientes que tienen diferentes morbilidades que pueden afectarle la transmisión o esta enfermedad. Secretaria, se están pensando replantear las medidas, adoptar otras medidas, porque por ejemplo la gente nos decía que ellos tienen unas horas no más para hacer unas vueltas. Por ejemplo, las personas de la cédula terminada en 0 y 1 solamente tienen un espacio de 4 horas para hacer todas sus diligencias de supermercado, de banco y vuelven hasta la próxima semana. ¿Se está de pronto pensando en acomodar esta situación? Desde la alcaldía municipal se están determinando y revaluando diferentes estrategias que nos permitan disminuir que todos los ciudadanos salgan de manera conglomerados a hacer las diferentes actividades, pero es importante tener en cuenta una cosa, que a partir de esta semana se reactivaron 27 empresas aquí en nuestro municipio, y eso ha ocasionado que el número de personas y de trabajadores aumenten también en las calles y se dirijan a estas empresas. ¿Por eso se está viendo tanta gente hoy en día acá en el municipio? Sí, desafortunadamente, uno, la parte de la falta de la conciencia y la sensibilización de la ciudadanía, y dos, al reactivar estas empresas se tienen que estar movilizando y transportando y trasladando hacia laboral. Bueno, secretaria, muchísimas gracias. Pues este es el panorama que se está viendo acá en el municipio. Las medidas que estudian nuevamente la administración municipal, el toque de queda iba hasta este puente festivo, el primero de mayo, terminaba supuestamente el día de ayer a las cuatro de la mañana, sin embargo, se está reevaluando para continuar todos los fines de semana el toque de queda y evitar que las personas salgan a la calle y posiblemente sean contagiadas con el COVID-19. Para Noticias Caracol, Héctor Rojas.